hola mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo aquí a mi canal el día de hoy les voy a mostrar dónde pueden imprimir cupones así que vamos a ir al buscador y vamos a poner cupons puntocom y allí nos van a aparecer cómo podemos imprimir cupones algunos que vienen en el periódico de los domingos no son todos pero si pueden imprimir muchísimos cupones que les pueden ayudar a realizar sus compras aquí ya estoy en la página y vean ya me apareció todos los productos disponibles con cupones aquí como pueden ver hay muchísimos cupones que podemos imprimir de medicina también de cosas de cremitas desodorantes artículos de limpieza puede encontrar muchísimas cosas que es lo que tenemos que hacer para poderlo imprimir simplemente le vamos a dar clic aquí donde dice más el signo de más por ejemplo yo les voy a dar un ejemplo verdad no es que yo voy a imprimir esos entonces ya que le di clic a los cupones que yo quería imprimir me voy aquí donde dice print cupons allí me va a decir que si quiero confirmar con mi teléfono o quiero como dar permiso para que imprima yo le pongo yes allí yo pongo mi teléfono para confirmar que sé que me ellos me van a enviar un código a mi número de teléfono donde yo voy a confirmar ese código entonces ustedes ponen aquí su número de teléfono después ellos le envían un código ustedes lo ponen aquí porque ahí dice que tienen que poner el código y después de eso les va a aparecer en pantalla yo ya puse mi código que me enviaron y ya me aparecieron aquí los productos aquí ya me da la opción de imprimir y ya aquí ya es opción suya si quieren imprimirlos con en blanco y negro o lo quieren de a color bueno ya de ahí ustedes nada más le marcan imprimir ya les imprimen sus cupones y ya nada más ya vean ya me sacó de la página pero es porque ya me dio el suficiente tiempo para poderlos imprimir y si yo no lo hice pues y bueno pero sólo les quería mostrar eso ahora bien ustedes también pueden descargar la aplicación de cupons puntocom que es una aplicación para para recibir reembolsos también ahorita les muestro cómo pueden imprimir buscan coupons puntocom y ahí les va a aparecer tienen que ir aquí donde dice aquí y ahí dice que le dan cashback por ciertas ofertas bueno entonces ustedes se descargan la aplicación se registran lo único que les van a pedir es su correo electrónico su nombre su número de teléfono y una contraseña por favor la contraseña guarden en un lugar seguro porque de verdad que aún no se le olvida y a veces la necesitamos por alguna razón así que si puede anotarla en un cuadernito o en algo vean yo ya le di la opción yo ya tengo la aplicación por eso me mandó directo a la aplicación pero si guarden su contraseña en un lugar seguro donde puedan encontrarla porque a veces de verdad que si la necesitamos bueno aquí para poder recibir reembolso de los artículos productos o cosas que queramos recibir simplemente vamos a ir aquí donde dice redim allí me va a preguntar de qué tienda yo quiero subir el recibo ya sea de cbs de walmart o dice que select different store ya sea de se fue dólar general allí me va a dar las tiendas que aplican para los reembolsos así que ustedes ya marcan la tienda que ustedes quieran y les va a decir que tomen foto a su recibo después de subirlo ellos le van a aprobar los reembolso si es que califican o si no ahora bien antes de subir su recibo tienen que agregar el artículo del que ustedes quieren recibir el reembolso si ustedes no lo han agregado aquí donde dice más ellos no le van a reembolsar nada no le va a poder ver la oferta a la hora de ustedes subir su recibo así que asegúrense de marcar por favor todos los artículos antes de ustedes subir su recibo para que ellos se lo puedan reconocer a la hora de que ustedes lo hagan y bueno esto fue todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado no olviden suscribirse al canal activar la campanita de notificaciones dejarme un like y de esa manera ustedes están apoyando mi canal y así pues podemos seguir compartiendo más ofertas más vídeos instructivos para que ustedes puedan ver cómo poder ahorrar en las aplicaciones y en las tiendas bueno que tengan un excelente día pasen pásenla bonito cuídense en bendiciones chau chau